Esta música más dedicada a Glaucia, para una persona muy querida amada, a un maestro, a un mano. Glaucia, salgo con mucho cariño para vosotros, maestros, amigas que preparamos durante 15 meses. Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo de luciores. Contigo aprendí, aprendí, que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo aprendí. Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, que tu presencia no la cambió por mi luna. Contigo aprendí, que puede un beso ser más dulce, más profundo. Recuerdo irme mañana mismo en este mundo, las cosas buenas ya contigo las vivís. Contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí. Contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí. ¡Gracias! 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 Aprendí Que la semana tiene más que siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí El día en que te conocí Que tus gigas Que tus gigas